El policía al EBD preguntó cuando estaban haciendo el registro que no han alusión a nadie en concreto. Simplemente le dijo, si usted nos dice de quién es la bolsa, su hijo se queda en casa. Palabras textuales. Claro, ellos sabían perfectamente que no era mía. Lo saben desde el mismo momento en que a mí me ven andando por la calle. Claro que saben que me mían. Si queréis podemos preguntarle al abogado sobre la... Una última, ¿cómo estás de ánimo? Bien, bien. Sabemos ahora en lo que estamos y nuestra conciencia pesa mucho. Y cuando llegamos a un nivel de compromiso, de formación ideológica y como en la situación en la que nos encontramos, pues nos encontramos fuertes y sobre todo con el apoyo que recibimos, la solidaridad que damos, que recibimos. Y así es como salimos adelante de todas estas situaciones y como vamos avanzando. Cada vez sumando más gente, cada vez siendo más los que se acercan, cada vez siendo más los que entienden esta realidad y los que no se dejan engañar por la manipulación de tantos medios de comunicación. Y así es como nosotros vamos a continuar. ¿Pruebas consideras, por tanto, que no puede probarse que si es explosivo, suponiendo que exista de esa manera, fuera creado, manipulado y llevado? Yo creo que es evidente. Creo que si habéis tenido oportunidad de estar, primero, no hay guayas de Alfonso. Segundo, hay cuatro huellas con resultados positivos que no se ha investigado de quiénes son. En tercer lugar, no existe la cadena custodia de ese supuesto artefacto. Se remite a una brigada que no es la misma que se lo da a los TEDAS. Por lo tanto, no sabemos cuál es el artefacto que han investigado los TEDAS. Y, en último lugar, es que eso sea gasolina o sea gas, que eso es lo determinante para saber si eso es un artefacto explosivo. Nos hemos enterado el 3 de septiembre que remiten un informe y el día de hoy que remiten otro informe. O sea, hoy hemos tenido conocimiento de un informe. Y esos dos informes lo que no vinculan es lo que han encontrado, que son partes con el objeto que se incautó. Por lo tanto, es que no hay cadena de custodia. Es algo tan evidente que yo no tengo ninguna duda sobre la solución. Ninguna duda. No, me refiero, por ejemplo, a cuatro resultados positivos de las huellas lofoscópicas que no se han investigado. Me refiero a que se han estudiado unos viales de gasolina que han salido, los viales son unos tubitos así, que han salido de una supuesta botella, pero no se sabe qué botella es porque no hay una concatenación de quién ha realizado... Nunca se había hablado, perdón, de viales. Claro, claro, eso es, eso es. Nunca se había hablado de esos viales porque los viales aparecieron el 5 de septiembre y hoy ha aparecido otro componente que dicen que es gas y que no había aparecido. El problema aquí es que se ha presentado un escrito de acusación sin saber, y esa es la realidad, sin saber los componentes si eso podía ser un explosivo o no. Y que Alfonso está en prisión sin saber si lo que eso era, era un artefacto explosivo o no. Entonces, para mí esa es la gravedad de los hechos. Y eso es un dato objetivo que habéis podido observar vosotros, no es una interpretación, son datos objetivos. Y lo de rascador también, porque yo te he querido entender en la sala que en su día hablaron de una cosa de cartón... Sí, eso también es determinante porque la comparecencia de los agentes no se corresponde con luego lo que reciben los TEDAS. En la recepción de los TEDAS parece que hay una cosa que se llama rascador iniciador del explosivo, y en la comparecencia de los agentes cuando entregan el supuesto explosivo no existe ese rascador iniciador. Entonces, consideramos que esos son datos objetivos, no es una interpretación mía. Son datos objetivos a los que todos habéis podido tener acceso y que yo creo que no pueden llevar a otra cosa que una sentencia solutoria.